¿Por qué es necesario? Para tener, no hay pulmón, un pulmón que pueda limpiar el oxígeno, la contaminación. Entonces habíamos visto que esto es bueno para que nos ayude a eliminar lo que es la contaminación del medio ambiente y aparte de eso que nos da sombra, los árboles, la deforestación ha sido muy buena. Las OTB de la torrentera Huaychamayú en Sacaba deciden construir un corredor biológico en lugar de una doble vía. Para nosotros ha sido una idea innovadora, una idea interesante para poderla implementar y que sustituya esta acción que se realiza, ya sea en nuestro municipio, tal vez en otros, de ir haciendo caminos y tapar todas las torrenteras. En realidad ya nuestras torrenteras ya las estamos volviendo avenidas, caminos, entonces para nosotros ha sido una excelente idea de recuperar espacios también de dispersión, espacios, áreas verdes, que en nuestros distritos ya no tenemos. La torrentera Huaychamayú tiene una longitud de más de 6 kilómetros. Antes del crecimiento urbano de Sacaba era un lugar verde, con mucha vegetación, agua y cultivos por doquier. Esto era bonito, era más antes, esto era río, agua volaba, y muchas veces a la gente llevaba aquí en el río. No era puente más antes, era bateón, y estos arbustos que había aquí, estos eran zonas agrícolas, sembrábamos aquí, terrenos tenía aquí, sembrábamos más antes. Estas eran un poquito, no me casas, aquí sí, no me cera, no hay muchas. ¿Y ha debido ser húmedo? Húmedo, buena tierra esa que daba todo el producto, alberja, maíz, papa, todo. Y agua abundante en ese tiempo, ¿no ve? Agua, agua llegaba desde allá, teníamos llego. Ahora, ¿lo ves? Fue la Fundación Pro Habitat la que tomó la iniciativa de recuperar parte del espíritu del lugar. El crecimiento urbano no se detiene, pero no tiene por qué ser suicida. Hemos visto que uno de los grandes problemas que existen en estos barrios es el déficit de espacio público de calidad, es el déficit de áreas verdes. Entonces, lo que hemos visto era la necesidad de generar estrategias para generar justamente áreas verdes, espacio público de calidad, por un lado, para responder a las problemáticas técnicas legales que se dan en estos barrios que no han sido planificados. Entonces, no tienen las áreas de excepción correspondientes, lo que genera toda una serie de problemas para los procesos de regularización, saneamiento urbano. Pero ahí por el otro, quizás el más importante, es un tema de calidad de vida. Entonces, la gente no tiene acceso al espacio público, a las áreas verdes. Y comenzó el trabajo de socialización de la propuesta. Se inició en una de las OTB, pero era necesario involucrarlas a todas. Al final, autoridades municipales, departamentales, dirigentes vecinales y de la Universidad Mayor de San Simón se sumaron al esfuerzo. El acuerdo no fue firmado, sino sembrado con miles de plantines que fueron colocados a orillas de la torrentera. Ha sido a través de un acuerdo que hemos hecho con la Fundación para poder producir justamente plántulas para hacer algunas plantaciones piloto en la torrentera Huaychamayo, justamente para poder hacer algunas pruebas de las plantaciones. Para esto, prácticamente se ha hecho con prácticas estudiantiles y algunas tesis o estudiantes en proceso de titulación. Se han hecho algunos ensayos que justamente, especialmente en el proceso de endurecimiento. El proceso de endurecimiento que ha significado justamente hacer la lignificación, el endurecimiento de la plántula para que pueda resistir mucho más en la torrentera Huaychamayo, ya que es un lugar seco, arcilloso. Hasta ahora lo que nosotros hemos hecho es plantar las plantitas. Y nos hemos organizado, en IOTB, por ejemplo, nos hemos organizado a llegarlo. Pasado una semana, lamentablemente, estamos sufriendo con esta escasez de agua. Entonces, lo estamos llegando. Pasado una semana, al mes lo estaríamos llegando, dos veces, ¿no? Entonces, bajo lista todos los afiliados, porque al fin y al cabo, cuando una cosa se quiere hacer, se puede hacer, ¿no? Entonces, es como llegar una planta al mes con los afiliados que tienen. Una planta una vez al año, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Y, pues, venta en IOTB, corredores, casi todas las plantas ya se han prendido. Sin duda, los corredores biológicos son una alternativa para los centros urbanos. Mientras las avenidas de cemento pasan de largo, los corredores ecológicos son un espacio de cohesión, de encuentro entre las personas y de éstas con su entorno natural. Los corredores biológicos son elementos del paisaje muy importantes para la movilidad y dispersión de organismos, de flora, fauna. Pero al estar en lugares urbanos, además, se transforman en sitios muy importantes de cohesión social, de conectividad socioambiental, y durante el proyecto hemos evaluado precisamente varios de estos aspectos. En particular, hemos evaluado los servicios ecosistémicos que presentan los corredores biológicos en el municipio. Y el ejemplo del corredor biológico del Huaychamayú ha comenzado a inspirar nuevas acciones de protección del medio ambiente en el departamento de Cochabamba. En este momento estamos trabajando con un proyecto que es un poco menor en el título, digamos, pero probablemente tenga un efecto igual o tan importante como este otro, que es el programa de forestación urbana, que es acompañado de una ley, por el cual pretendemos que cada calle se constituya en un pequeño corredorcito biológico, ¿no? Toda vez que estamos procurando que al frente de cada lote haya un árbol. El corredor biológico del Huaychamayú todavía es un sueño. Aún se están gestionando los recursos para hacerlo realidad, pero la gente está decidida a concretarlo, tanto que ya se ve sentada a la sombra de un árbol de su verde parque. Este proyecto que es el Parque Biológico Corredor, necesitamos concluirlo. La verdad que nos falta mucho, tenemos mucho sueño, mucha esperanza para poderlo hacer y como personas mayores ya que vengamos a descansar en los parques, eso es lo que necesitamos aquí en todo el proyecto de Huaychamayú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!